Bueno, el decreto que firmó el gobernador ayer establece que el 16 de junio, que es la fecha convocada para las elecciones generales, aprovechando el acto electoral y de manera de no generar mayores costos para la realización de la consulta, bueno, paralelamente o conjuntamente se realice una pregunta simple para que la población pueda responderla voluntariamente, por sí o por no, sobre si está de acuerdo con que se proceda al proceso de reforma de la Constitución en el próximo periodo de gobierno. Claro, la consulta popular no es un instituto que hoy esté lamentablemente regulado debidamente por la Constitución provincial, tampoco lógicamente está prohibido, por eso es que está dentro de las potestades del gobernador poder convocarla, pero tiene un efecto no vinculante, es decir, no es obligatorio el resultado de la consulta, si bien para nosotros tiene mucha importancia obviamente la opinión de la ciudadanía y tampoco es obligatorio para los ciudadanos tener que votar en dicha consulta, por lo tanto la autoridad de mesa al momento que entregue las boletas de las distintas categorías electorales el 16 de junio, va a consultar a cada elector simplemente si también procede a votar en el referendo, en la consulta popular y en su caso de ser afirmativo, le va a entregar una boleta muy sencilla donde va a tener formulada esta pregunta de si está de acuerdo con la reforma de la Constitución, del proceso de reforma de la Constitución para el próximo periodo de gobierno y la respuesta por sí o por no, marcando el casillero correspondiente. ¿A lo no ser vinculante qué valor tiene esto? Tiene un valor político muy importante porque no podemos desconocer luego de hacer un referendo donde la población seguramente masivamente va a responder, va positivamente a responder votando en ese referendo. Digo, el resultado que tenga, más allá de que no obliga legalmente, sí políticamente me parece que no puede ser desatendido por el próximo gobierno y por los legisladores de la próxima legislatura.